Hola mi gente, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo amanecieron hoy? ¿Cómo están? Espero que muy bien, yo me quiero poner pipi, this is nice. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Fanny, hola Berria, saluditos. Hola, Anita Rivera. Me estaba acordando de California anoche. Bueno, no sé si les conté esta experiencia o no, para las que me conocieron en California. No sé si contarlo. Bueno, sí, ayer en la tarde me estaba acordando de mi experiencia en California. Fue única, fue linda en cada lugar que vamos. Siempre experimentamos cosas bonitas, conociendo diferente gente con diferentes necesidades. Es lindo. Bueno, ¿cómo están? Yo espero que ustedes estén bien. Deseo con todo mi corazón que estén bien. Acabo de ver unos recuerdos míos hace 10 años, 8 años. ¡Guau! Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno. Y este fin de semana, mi gente, les quiero contar que me estuve informando de muchas cosas. Tal vez ustedes estén más al tanto que yo. No sé. Tal vez, pues sí, están más al tanto porque yo en verdad casi no miro nada. O sea, yo ya les hablé una vez. Yo estoy, pues, en lo mío. La verdad, trabajando, pensando en qué voy a hacer. Y eso, no veo noticias, no veo cosas. Ay, mi gente, pero hay cosas que están pasando muy mal. Muy mal. El mundo está muy mal. Muy mal. La tecnología está avanzando tanto que no sé a dónde vamos a parar con esto. Que creo que, creo que el Señor está a la puerta. O sea, que Cristo viene pronto. Los hombres malos ya no solo sabemos que son malos. Lo han dicho, lo han demostrado con sus hechos. Con tantas cosas que hacen en nuestras propias narices y no nos hemos dado cuenta. Yo el día... No, fue el sábado. Creo que fue el sábado. Yo me dormí hasta las 3 de la mañana. Mirando todas estas cosas que están pasando alrededor de cómo... Cómo drásticamente está cambiando el mundo. Desde la pandemia hasta aquí han cambiado muchísimas cosas. La gente también ha cambiado mucho. Y yo me imagino que ustedes se han dado cuenta. La gente... No sé, la gente se ha vuelto más... No sé, se han cerrado más, más duros, más... Más insensibles, más... Muchas cosas... Y yo mirando todo esto, sí me preocupé. Porque tenemos hijos, o sea... Ojalá que Cristo venga hoy. Que sea el rapto, ¿verdad? Nos vamos con tu hijos y ya, se acabó. Pero no sabemos realmente... Pues solo viendo cómo va todo, pues sí. Pues sí preocupa. O sea... Quieren que haya una moneda mundial. O sea, un solo dinero. Un solo gobierno. O sea, tantas cosas que... Por ejemplo, esos desastres naturales. Muchos de ellos dicen que ya son provocados. O sea... La tecnología ha avanzado tanto, que han hecho tantas cosas. Que estaba mirando una noticia también. Como les digo, tal vez ustedes ya lo vieron. Donde están haciendo bebés. O sea, incubar bebés. El hombre está jugando a ser Dios. El hombre está jugando a ser Dios. Ay, Dios mío. Todo lo que están haciendo con los niños. Eso es tremendo. Ay, mi gente, de verdad yo... Ahora más que nunca me quiero enfocar... Siempre he estado enfocada, ¿verdad? Pero no quiero que me importe más nada. O sea, quiero que en estos días, en este tiempo, mi enfoque sea solo Dios. Dios, mi vida, mi relación con Dios, mi familia, mi trabajo. Dios dirá el resto. O sea, hay un dicho que dice, vivamos como si fuéramos a morir mañana. Algo así. Y todos los días, pues, tiene que ser un día a la vez. Ah, está tremendo todo, mi gente. Está mal todo. O sea, ¿cómo estaba la vida antes? Vamos a decir que no muy lejos, no muy lejos. Diez años. Hace diez años. Todo era mejor. El mundo está cambiando, pero bien rápido, bien rápido. Y lo peor es que si no nos ponemos pilas, nos arrastra. No sé si ustedes ya escucharon del famoso Matrix. ¿Cómo salirnos del Matrix? Este, de verdad hay una gran manipulación sobre la gente. O sea, nos quieren tomar como ovejas. Que nosotros hagamos lo que quieren que hagamos. Que nosotros digamos lo que quieren que digamos. Él estaba preguntando a mi esposo el sábado, estábamos desayunando, creo. Le digo, ¿tú crees que estamos en eso? Me dicen, no creo, porque, por ejemplo, en la pandemia dijeron, enciérrense. Nosotros no nos enterramos. Dijeron, usen mascarilla porque se van a morir. Nosotros no usamos mascarilla. Hagan esto porque si no les va a pasar, vacúnense. Nosotros no nos vacunamos. Me dice él, no hicimos todo lo que dijeron. Para ellos somos personas rebeldes. Porque no nos dejamos manipular. Y vienen muchas mas cosas para el mundo. Ponen cosas en las redes que quieren que veamos. Y muchas de esas cosas yo no las veo. O sea, estas son tonterías. Esto no va conmigo. Pero sí me pregunté, dije, ¿estaremos en el Matrix también? ¿Estaremos? Dije, wow, tengo que pensar por mí sola. Y quisiera que, y quisiera darles ese mensaje a ustedes que yo sé que llevo a mucha gente. Las modas que van saliendo, por ejemplo, la gente viste esa misma moda. ¿Realmente esa ropa te queda? ¿Realmente esa ropa es bueno para ti? ¿O es lo que ellos quieren que usemos? Salen con, sí, con tantas modas. Que ahora ponete un arete en la nariz. ¿Cuándo miraste a una abuela tuya con un arete en la nariz? Pero eso es la muda. Y la gente va poniéndose un arete en la nariz. Siendo como oveja. ¿Sí me explico? Música que denigra. Y toda la gente va escuchando esa música. La va comprando. ¿Realmente eso es agradable? ¿Aporta a nuestra vida? Y yo digo, santo Dios. Hay mucha gente que está bien dormida. Que estos hombres malvados, gobernantes del mundo, son los encargados de, incluso me enteré, ¿verdad? Hasta de lo que enseñan en las escuelas. Ellos han puesto leyes y cosas. Yo sé que lo que estoy diciendo es muy fuerte. Es muy delicado. Y hay padres que nunca preguntan con sus hijos, ¿qué les enseñaron en la escuela? Nuestros hijos están siendo enseñados como estos tipos piensan. Tenemos que combatir eso, mi gente. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos lo que Dios dice que son. No lo que esta gente malvada dice que son. Ustedes ya saben que las escuelas están empezando a enseñarle a los niños a una muy pequeña edad. Muy, muy, sí, no sé cómo se dice eso. Muy niños todavía enseñándoles sobre sexualidad. Eso la escuela no lo tiene que enseñar ni los maestros. Hay maestros divorciados, maestros con problemas en su matrimonio, enseñándoles a los hijos cómo tener una vida sexualidad. No, eso es nuestro deber como padres. Nosotros enseñarle a nuestros hijos. O sea, porque ellos le están quitando, nos están quitando esa autoridad a los padres de que nosotros seamos los primeros, que sus oídos, nuestros hijos sean los primeros, que se lo escuchen en nuestra boca primero como padres. ¿Por qué de una persona ajena? Esto está muy mal, mi gente. Abramos nuestros ojos. De verdad, les hago una invitación a todos. Si usted todavía no ha abierto los ojos, si usted va como va todo, despierte, despierte. Piense por usted mismo. No piense lo que ellos quieren que usted piense. Andan con ese asunto de invasión de extraterrestres. Entonces, según lo que yo escuché, ya ven que están manipulando el cielo, ¿verdad? Están haciendo aparecer cosas que no son reales, son puras mentiras, que están haciendo que aparezca y la gente entra en temor. Entonces, tal vez ellos hagan que aparezca la venida de Cristo, pero no va a ser. Mucha gente va a caer en eso. Los verdaderos hijos de Dios van a tener un sentir real y verdadero cuando Cristo venga. De hecho, es bíblico. El Señor dijo, se levantarán falsos. Profetas los engañarán. Dice que el anticristo hará cosas que parecen que si fuera de Dios y la gente va a caer rápido. ¿Sabes por qué la gente va a caer rápido en las mentiras? Porque no conocen la Biblia, porque no conocen lo que dice la Biblia. Que Dios nos libre de caer en esas mentiras. Oremos, mi gente, para que Dios nos dé entendimiento espiritual, oídos espirituales, mentes abiertas para Dios. Y cerrar la mente a estos mentirosos. Cerrar nuestro corazón a estos mentirosos. Yo realmente me preocupo por mis hijos. Si yo, 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 aquí me preocupo por mis hijos. Ahora más que nunca, debemos meterle a Dios en el corazón y en la mente de nuestros hijos. Porque ellos están expuestos a toda esta mentira. Están ocho horas en la escuela expuestos a que alguien les mienta. ¿Por qué ustedes creen que los jóvenes, cuando van en high school, muchos de ellos se vuelven ateos? Muchos de ellos ya no creen en Dios, porque les han mentido. Antes, en el hotel había Biblias. En la escuela había Biblias. En las escuelas oraban. Ahora ya no. Sacaron la Biblia en la cárcel. Sacaron la Biblia en las escuelas. Sacaron la Biblia de los hoteles. Hace poco, no me acuerdo dónde fui la última vez. Yo tuve la curiosidad de ver si había una Biblia. Sí estaba, pero escondida. Antes, me acuerdo, cuando íbamos en los hoteles, estaba la Biblia al lado de donde está la lámpara. Ahí estaba la Biblia. Pero ahora ya no. ¿Y saben una cosa? Yo voy a ser bien sincera y bien honesta con ustedes. Estamos cayendo en esa misma trampa. Estamos cayendo en esa misma trampa. Yo llevo mi teléfono a la iglesia. O sea, ahí tengo mi Biblia. A veces llevo mi Biblia literal. Pero ando en mi teléfono. ¿A qué ando en mi Biblia? Pero no debería de ser así. Yo tengo que empezar a llevar mi Biblia otra vez siempre. Yo misma le estoy honesta. Le estoy sincera. Y no me da pena decirlo. Porque yo misma creo que estoy cayendo en eso. Y no quiero caer en eso. Quiero volver a andar mi Biblia donde quiera que vaya. Porque la ando aquí. Pero no es lo mismo. Ah, mi gente. Esto es preocupante. Lo que está pasando es preocupante. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, mi gente. Que Dios nos ayude. A lo malo le llaman bueno. Y a lo bueno le llaman malo. Algo está muy malo. El enemigo está cegando a la gente por completo. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Que Dios te ayude con tu familia. Que Dios te ayude en tu casa. Ese es el deseo de mi corazón. Si yo ya algún día no tengo la oportunidad. De salir en las redes sociales. Si algún día cerraran mi cuenta por decir cosas. Quiero que sepan que. Nosotros hemos hecho esta oración que hizo Josué. Josué 24, 15 dice. Josué dijo. No sé ustedes. Dijo. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Aunque no tenga redes sociales. Para hablarles a ustedes de Dios. Para decirles que sirvamos como familia. Quiero decirles que desde mi casa. Nosotros serviremos a Dios siempre. Lo hemos hecho antes de salir en las redes sociales. Les digo que estaba viendo fotos y videos. De hace 10, 15 años. Wow. Siempre hemos servido a Dios. Y hasta aquí estamos. Fieles. Tratando de amarlo. Tratando de servirle. De verdad mi gente. Si algún día yo no pueda salir con ustedes en vivo. Porque algo le pasó a mi canal. A mi página. Por cualquier razón. Siempre recuerden que les hablé de Dios. Siempre recuerden que les motivé a buscar a Dios en familia. Como familia. Orar como familia. Ir a la iglesia como familia. Nosotros siempre lo hemos hecho. Siempre hemos orado en familia. Siempre compartimos en familia. Tratamos. De tener una vida. Tal vez no perfecta. Pero hemos tratado de tener una vida genuina. Hemos tratado de apartarnos del mal. Hemos tratado de amar a Dios con todo nuestro corazón. Cuando hay alguien que se enferma de nuestra familia. Cuando hay alguien que se enferma de nuestra familia. Acudimos primero a Dios. Hemos tratado de compartirlo con la gente. Hemos tratado de compartirlo con la gente. Que eso nos atraviesa en el camino. Hemos tratado de hablarles de Dios. No de nosotros. Hemos tratado que la gente conozca a Jesús. Hemos tratado de hablarles de Dios. Al dueño de la vida. Al dador de vida. Al creador del cielo y de la tierra. Hemos tratado de hablarles de Dios. Hemos tratado de hablarles de Dios. Hemos tratado de hablarles de Dios. Quiero que sepan que en Atlanta. ¿Por qué tiene que ser Dios? Porque el día que nos muramos. En sus manos de Él está. Nuestra alma. Él decide. Si nuestra alma va al cielo. O va al infierno. Mi esposo le estaba diciendo a las niñas. La semana que pasó. Estábamos platicando y orando y todo. Dijo. Niñas. Mis amores. Si alguien entrara a nuestra casa en esta noche y dijera. O renuncias a Jesús o mueres. ¿Qué harían? ¿Qué va a ser nuestra respuesta? ¿Qué harían? ¿Morirían por Él o lo negarían? ¿Con tal de que les dejen vivir? ¿Con tal de que les den comida? Obviamente nuestra respuesta es morir por Jesús. O sea. ¿Por qué Él es eterno? ¿Nuestra vida? ¿En la tierra? Es pasajero. O sea. ¿No somos eternos aquí? Le hago esa pregunta a ustedes. ¿Usted qué me está mirando en esta mañana? Si alguien te encontrara en la calle. En tu casa. Y te dijeran. ¿Renuncia a Jesús? ¿O mueres? ¿Cuál es su respuesta? ¿Realmente está convencida de su fe? ¿O solamente va a la iglesia porque no tiene nada que hacer? ¿O busca a Dios porque tiene miedo de ir al infierno? Ahí es donde entra como lo personal. O sea, solo. No pensar ni en el esposo, ni en los hijos, ni en nadie. ¿Cuál sería nuestra respuesta ante eso? ¿Qué haríamos en ese momento? ¿Dar nuestra vida? ¿O renunciar? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes? Ay, Dios mío. ¿Daría su vida? ¿Nuestros hijos darían su vida? ¿O renunciarían? ¿Qué harían ustedes? Que Dios nos ayude, mi gente. Que Dios nos ayude a todos. En la vida tenemos muchas metas. Tenemos muchos sueños. Pero ojalá que nuestra meta mayor sea entrar en el cielo. Que nuestra meta más grande sea entrar en el cielo. Que nuestro sueño más grande sea, no sé, ver a Jesús. Y caminar en las calles de oros que dice la Biblia. Calles de oros y mar de cristal. Imagínense yo, los que ya, los que murieron en Cristo. Pero nosotros que estamos vivos. No sé si nos toque el arrebatamiento. Nos toque la tribulación. No sé qué nos espera. Pero solo sé que Dios está con nosotros. Y Él jamás nos va a abandonar. Él está con nosotros. No nos va a abandonar. Tenemos que serle fieles. Gracias por estar aquí conmigo y escucharme. Compartir este momento que... Esto es lo más importante, creo yo, en los videos. Gracias por estar aquí conmigo. Dice Alma López, los cristianos no vamos a ver la tribulación. Yo me atrevo a creer que sí vamos a vivir la tribulación. Porque los discípulos de Jesús, algunos de ellos fueron colgados. Vivieron persecución. El pueblo de Dios antes de nosotros vivieron persecución. ¿Acaso somos más que ellos? ¿Acaso somos más que ellos? Dios dejará que unos sufran y otros no. No lo sé. Pero yo me atrevo. Y me quiero preparar. Si pasamos la tribulación. Estas son cosas profundas. Es mejor estar preparado para una tribulación. A decir, no voy a pasar la tribulación. Eso pienso, ¿ok? Eso pienso. Yo ya leí dos veces Apocalipsis. Si alguien no lo ha leído, les voy a pedir, lean Apocalipsis. Dice Ana, yo creo que vamos a tocar parte de la tribulación. Miren, vivamos o no vivamos la tribulación. Lo más importante es que entremos al cielo. Eso es lo más importante. Eso tiene que ser nuestra tirada. Nuestro gol. Pero sí, yo lo he pensado. Yo he pensado eso. Digo, la venida de Cristo será de noche, de día. ¿Dónde voy a estar? Estaré trabajando. No sé. Nos va a sorprender porque la vida dice que va a llegar como un ladrón en la noche. Donde nadie se lo imagina. Por eso en la vida no debemos acomodarnos tanto. Como decir, ah, sí, todo me va bien y así estar como sin estar alertos. Todos los días, mi gente. Todos los días, todas las noches, acuéstense pensando que esa noche puede ser que Cristo venga. Cada día que usted amanece, puede ser hoy, mi gente. E incluso puede ser hoy, puede ser mañana. O sea, dice que ni los ángeles lo saben. Ni los ángeles saben cuándo Cristo viene. Pero de que viene, ven. ¡Oh, mi Dios! Mi Dios, estaba yo ayer. ¡Ay, algo interesante! Pero no les voy a decir ahorita. ¿Qué me dejó? Hasta lloré. Hasta lloré. Yo soy bien chillona. Hasta lloré. Pero yo prefiero ser chillona y no ser dura de corazón. Pero mi gente, ya les dije mi sentir esta mañana. Ya les dije mi sentir. Busquemos a Dios de corazón, no viendo al ojo. O sea, no viendo quién. Quién va, quién no va. Quién me saluda, quién no me saluda. Si me va bien, si no me va bien. Creo que debemos enfocarnos en la vida eterna. Eso es lo más importante. Al final del día, todo lo que hagamos en esta tierra. Trabajo, dinero, negocio. Todo, todo se va a quedar. No vamos a llevar nada. Absolutamente nada. No vamos a llevar nada. Lo único que quiero decirles, pues, es que Dios nos mantenga alerta. Que nosotros nos mantengamos alerta y no caigamos en la mentira. Y no caigamos en la trampa. Sí, es verdad, Monsi. Nadie lo sabe. Nadie sabe cuándo va a ser. Pero de que viene, viene. Y por eso tenemos que estar preparados. Y por eso tenemos que estar preparados. Nilva Mendoza. No se preocupe, mamita. No se preocupe por mí. Que al rato me vea yo arrugada. No se preocupe. No me importa. Yo quiero vivir... un día a la vez. Disfrutar esta vida que Dios me ha dado. Ya, no me importa nada. Hablando de lo que estamos hablando en este momento, no importa nada. No me importa nada. No me importa nada. ¿Qué? Me dice que es mi seguidora de hace cinco meses. Entonces, ayer hablé con su tía, Eddy, la pastora Eddy, Pensilvania. Sí, me dijo, mándale saludo a mi sobrina que dice que siempre te escribe y no la ves. Es que era un saludo, se llama Gladys. Gladys, se le manda un saludito desde mi casita. Dios la bendiga, ya que me acordé ahorita porque él se me olvida. Dice, amén, disfruta tu vida y tus hijas en el Señor y para adelante. Sí, mamita, de verdad, ese es mi enfoque ahorita. Disfrutar mi vida con mi esposo, mis hijas, vivir este momento, trabajar. Al ratito voy a ir a trabajar, mi Débora ya está atendiendo las llamadas, pero yo en al rato voy. Este, estoy tratando de estar tranquila con mi vida, ¿no? Así, tranquilita, tranquilita. Tranquila, a ver hasta dónde Dios nos va a llevar. Leti Martínez, la humildad no es lo que tú ves. Venga a mi casa, hablemos, platiquemos y luego da una opinión de mí. Usted no puede opinar, no conoce mi vida privada. Lo que habla fuerte de un ser humano es su vida privada, no su vida pública. Es lo más importante. ¿Quién soy en privado? Eso es lo más importante. Me faltó, me faltó. De Belice, Duarte, saludito. Hola, a ver, yo soy nueva en tu página. Me encanta verte, Dios te bendiga siempre. Saludos desde Norte, Carolina. Saluditos. Ay, les cuento que hoy tengo una cita con una familia. Hay una necesidad. Una necesidad, no les puedo dar nombres ni nada de eso. Pero, sí, gracias a Dios, ¿verdad? La gente que confía en nosotros, que piden un consejo, una ayuda. Y le dije a mi esposo, amor, ¿cómo ves? Digo, mira, esta mamá me está contando esto, ¿qué hacemos? Dale, dice, hay que atenderlos. O sea, no viven cerca de mi casa. Vienen como a hora y media de acá. Le dije, claro. Dice, hay que hacerlo. Pero la gente necesita ayuda. Y le digo, sí, mucha ayuda a mi gente. Muchos hijos descarriándose, muchos matrimonios, destruyéndose, familias. Hay tanta necesidad. Todo lo que soy, te lo entrego hoy. Joana me mira desde Amatitlán, Guatemala. Saluditos. Usted no es fan de mi página. Leti, usted no es fan de nosotros. No es fan. Usted no me conoce. Usted no conoce mi contenido. La invito a que vea mi contenido de ayer, antier, antantier. Y después opine. No, no opine por un video. Cheque mi currículum. Ah, cheque mi currículum. Y no le voy a dar más importancia porque usted no me conoce. Déjenme ver, a ver si la encuentro. La voy a bloquear. Porque no me conoce. Alguien que no me conoce. Bloquear. Ya. Sencillo. Sencillo, ya. Gracias, María. Alguien escribió en inglés y yo no entendí nada. Desde Catrilo, la Pampa, Argentina. Gracias por sus videos, por sus oraciones. Saluditos, María Celeste. Feliz inicio de semana. Gracias. También a ustedes, feliz inicio de semana. Buenos días para las personas que acaban de entrar. Espero que durmieron bien. Espero que no tuvieron pesadillas. ¿Verdad? No hay nada más bonito que dormir en paz. Y levantarse en paz y arrancar su semana. Ahora sí que bajo la bendición de Dios, ¿verdad? Este, así bonito, así lindo. Es lo más, es lo más maravilloso que puede vivir un ser humano. Usted puede que no tenga dinero, pero usted es alegre. Usted tiene salud. Imagínense a alguien, alguien que no tiene, que está enfermo. Diría, ay, aunque no tenga dinero, pero con que esté sano. Yo, yo he pasado eso, mi gente. No me acuerdo un día yo estaba, yo estaba literalmente llorando. Creo que no se los he compartido a ustedes. Me quedé sin voz, sin voz. Y yo, sí me dolió porque yo dije, toda mi vida he cantado. Ay, ya se va a apagar mi iPad, mi gente, ya no tiene carga. Ya, Merito, nos quedamos aquí, espérenme. Lo voy a checar. Voy a checar mi cargador. Ya, Meritito, nos quedamos así. Dos minutos, espérenme, espérenme. Lo voy a conectar. Me voy a conectar. A ver, porque esta plática está buena. No me quiero ir. No me quiero ir. ¿Cómo ve? No me quiero ir. Déjame, voy a conectar. A ver si no lo apago, espérenme. Ay, no. Espérenme. A ver, a ver, a ver. Sí, 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 está cargando. Ahora que pongo abajo para que no se me vaya a caer, espérenme. A ver. Ay, 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 ay. Ustedes me dicen, ¿nos vemos bien? ¿Nos vemos bien ahí? Sí. Ok. ¿En qué quedé? Ah, en que, en que, pues, sí lloré, lloré, porque yo toda mi vida he cantado, mi gente. Toda mi vida, desde niña. Bueno, no toda, desde niña, ¿verdad? No sé, yo creo que yo empecé como a los siete años. Entonces, amo hacer eso, me gusta, me gusta. Es algo que me gusta, porque la música es linda, o sea, es linda. Cuando nos da un mensaje positivo, lindo, de amor, de paz, de fe y todo eso, de confianza, de sanidad. Pero, bueno, este, pues, me quedé sin voz. Y yo lloré y lloré y dije, padre, creo que nunca voy a, nunca voy a poder cantar. O sea, sí me, me, me dolió el corazón. Pero en ese momento yo le dije a Dios, bueno, señor, si yo ya no vuelvo a cantar el resto de mi vida, todas las veces que canté, lo hice con pasión, lo hice con amor. No lo hice como por compromiso ni para demostrar que canto. No, 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 yo lo hice con pasión. Siempre que canté, lo desde mi alma, o sea, todo. Cada vez que cantaba en un altar, siempre di el cien. Dije, señor, gracias. Es más, yo empecé a darle gracias. Dije, gracias, Dios, por los años que me diste la oportunidad de poder cantar. Gracias por ese privilegio. O sea, te doy la gloria y la honra por eso. Pero te entrego esto en tus manos. Mi voz se me está yendo. Así ya no puedo cantar. Pero gracias. No voy a pelear contigo porque yo, lo que me dolió fue, dije, hay gente que tiene una voz tan linda, no les gusta cantar. Hay gente que tiene una hermosa voz, le cantan al diablo, le cantan a Satanás. Yo dije, yo que te quiero cantar a ti. Me está perdiendo mi voz. Eso fue lo que me dolió. Pero después dije, no, yo tengo que ser madura y no pelear con Dios. Porque Dios sabe por qué, ¿verdad? Dije, señor, gracias por todos estos años que pude cantar. Y si tengo que callarme ahora, pues me voy a callar y voy a cerrar mi boca. Y de plano solo, hay una alabanza que dice, Y si me faltan las manos, yo te alabo con los pies. Y si me faltan los pies, es que ya me fui con él. Dice, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, es que ya me fui con él. Y yo dije, bueno, señor, si crees tú que ya terminé mi propósito de hablar, de cantar en esta vida, pues está bien, te doy gracias. O sea, por los años que canté, lo hice al cien y gracias. Y así, y dije, por lo menos, dije, tengo mi sucesora. Cierra mi voz, se apaga mi voz, se queda mi Rebeca. Dije, ahí está, ahí está mi legado, ahí está. Y sigue mi legado, pero no, mi gente. Yo no sé, se los voy a decir aquí bien sincera, bien honesta. Dios ve eso. O sea, yo siento que, pienso porque Dios a mí no me dijo, pero yo imagino, supongo, que Dios dijo, ah, bueno, ¿estás dispuesta a entregarme eso? Me fui recuperando. Mi voz se está recuperando, mi gente. Ayer canté y canté lindo. La canción de agradecimiento, ya la habíamos grabado, ya le había puesto la voz en la grabación, pero siento que algo le faltó porque mi voz estaba fallando mucho. Y ayer hablé con el productor, le dije, mira, mi voz ya está mejor. Me dice, ¿quieres volver a grabarla? Le dije, sí. Entonces, hasta eso, yo le dije a Dios, mira, Dios, sí, hasta que llegué, está bien. Yo ya hablé todo lo que tenía que decir. Yo ya le dije a la gente que se arrepienta, ya le dije a la gente que busque a Dios. Yo ya le dije a gente que su destino es el cielo, no es el infierno. O sea, yo todo eso lo puse en las manos de Dios. Le digo, tú sabes que estoy en las redes sociales y hablo de ti todo y me estoy quedando sin voz. Entonces, está bien, como quieras, yo ya dije, yo ya cumplí el tiempo que yo compartí, ya lo cumplí. Y de verdad que desde ese momento que le entregué eso en las manos de Dios, me estoy recuperando. Ya me siento bien. Las otras veces, cada vez que cantaba, me preocupaba. Ya no quería hablar con nadie porque tenía que ahorrar mi poca voz que quedaba. Ya no quería hablar con nadie. O sea, después de cantar, quiero que nadie me hable. No por presumida. Y ojo a esto. Hay gente que, o hay ministros que hacen esto. Algunos lo hacen por presumido porque no quieren que nadie les hable, que nadie les toque. Pero algunos lo hacen por otros motivos. Yo, en algunas ocasiones, llegué a hacer eso. Pero este es el motivo mío. Decía yo, después de cantar, no quiero hablar con nadie. Me quiero ir rápido porque dejé el 100 en lo que canté. Y este poquito que me queda, lo quiero guardar. A mi familia, aquí en mi casa, no lo he dicho abiertamente, les llegué a hablar por señas. Sí, mi gente. A mi esposo les decía. A mis hijas les llegué no hablar. Solo por señas. Porque quería guardarme esa poquita voz que me quedaba. Y las pocas veces que no quise hablar con nadie, no es por presumida. Es porque quería guardar mi voz. Entonces, si en ese momento alguien dio una opinión, esto es la razón de por qué no quise hablar con nadie. Yo estaba pasando un desierto con mi voz. Estaba pasando un momento difícil. Me dolió eso. Por si alguien en algún evento no le hable, no es por presumida. Estaba batallando con mi voz. Pero lo acepté. Yo dije, Señor, este puede ser mi aguijón, ¿verdad? Para los que leen la Biblia saben. ¿Quién es el que tuvo su aguijón? Yo llegué a pensar eso. Le dije, Señor, si esto es mi aguijón, está bien. Yo lo acepto. Yo lo recibo. No hay problema. Yo oré muchas veces. Puse mi mano aquí. Mi esposo oró por mí. Mis hijas oraron por mí. Declararon palabras de sanidad. Todo, todo, todo. Muchas veces lloré. Como una niña diciéndole a Dios, Padre, por favor, haz un milagro. Yo creo que tú puedes hacer un milagro. Pero en un momento me canse. Yo dije, ya no voy a orar por esto. Tú me creaste en el vientre de mi madre. Tú me distes unas cuerdas vocales. Te los pongo en tus manos. Si hasta aquí llegué, lo acepto. Está bien. Ya no voy a cantar. Ya no voy a hablar. Hasta aquí llegué, Dios. Pero yo hablé cuando tú pusiste algo en mi boca. Yo canté cuando me dijiste que querías que cantara. Yo lo hice. Hasta aquí llegué. No me enojé con Dios, pero sí le entregué. Porque, o tal vez tenía que yo vivirlo, porque yo le he dicho a mucha gente que a veces me pide consejos. Le digo, entregáselo a Dios. Hay gente que incluso pierde seres queridos y me dicen, es que me duele tanto. Y el luto no lo, no sé, simplemente no se me quita. Estoy sufriendo. Y le he aconsejado a la gente. Le digo, mira, ponte de rodillas y dile a Dios. Te entrego a mi mamá. Ya se fue. Te doy gracias por los años que me la prestaste, pero te la entrego. Ya, te la entrego. Libra mi corazón. O mi esposo, o mis hijos. Entonces, yo lo tuve que hacer con mi voz. Yo lo entregué. Dios le dije, aquí está, pues. Está bien. Si así no tenga que cantar, pues ya no voy a cantar. Tenemos muchas canciones escritas. Mi esposo ha escrito muchas canciones que no las hemos grabado. Hay canciones muy bonitas. Y yo dije, no las voy a cantar yo. Las va a tener que grabar Rebeca. O se las voy a dar a alguien más para que la grabe. Y me dolió muchas cosas, muchas cosas. Para la gente apasionada por lo que Dios les ha dado. Ellos entienden lo que estoy diciendo. Hay gente que canta por cantar. Pero habemos gente que somos apasionados. Yo soy apasionada por eso. Yo puedo cantar todo el día gratis sin que me paguen. No me tienen que pagar para cantar. Eso es mi pasión. Entonces, el golpe me llegó donde más me dolía. Donde más me dolía. Lo entregué. Y lo estoy contando en esta mañana. Tal vez alguien aquí tiene que entregarle algo a Dios. Tal vez alguien aquí tiene que entregarle algo a Dios. Déjalo en las manos de Dios. Él sabe lo que va a hacer. El día que yo lo entregué. Empecé a mejorar. Empecé a recuperar. Yo dije, guau. ¿Se acuerdan cuando les dije que llevaba dos meses de no tomar café? ¿Se acuerdan? Yo tenía una batalla. Yo tenía una batalla. Nunca se los dije. Esta es la primera vez que lo estoy diciendo. El día que lo puse en las manos de Dios, empecé a recuperar. Si hay alguien aquí que necesita, está batallando con algo. No lo sé. No sé con qué usted está batallando. Lo invito. Que lo ponga en las manos de Dios. Póngalo en las manos de Dios. Él se va a encargar. Tú crees que para mí era fácil. Y en esos tiempos, me llegaron invitaciones. Queremos que cantes. Y eso me dolía. Eso no es fácil. Eso no es fácil. Pero lo puse en sus manos. Y estoy bien, mi gente. Estoy bien. Les digo que ayer canté. Me gustó como canté. Dejé mi corazón en el altar. Canté. Como si fuera la última vez. Por si no hay una última. Por si no hay una última. Tal vez había gente aquí, en mi página, en mi perfil, que simplemente me dejó una crítica por ciertas cosas. No sabían esto. No sabían lo que estaba viviendo. En lo más profundo de mi corazón. Hoy les abrí mi corazón. Hoy les dije. Con lo que estaba batallando. Le doy gracias a Dios por algunas personas que... Que en ese tiempo me dijeron que estaban orando por mí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Dice Ana Herrera Pero yo necesito Entregarle muchas cosas a Dios Y Él lo sabe Pero hay algo que me cuesta Y a cuatro años aún me duele Ojalá pueda contactarme contigo Y me ayudes Mamita yo no sé qué fue lo que le pasó Solo le digo una cosa Desde mi experiencia Póngase de rodillas Entréguele eso a Dios Pero con todo su corazón Pero o sea Así como lo hice yo Yo desde mi interior Dije o sea Con lágrimas en los ojos Yo le dije aquí está Está bien Yo no voy a pelear contigo Dios Tú eres mi dueño Yo no voy a pelear contigo Aquí está Y yo le digo lo mismo a usted Póngase de rodillas Donde no haya nadie Si usted está sola en su casa O si hay alguien en su casa Encierres en su carro Hable con Dios Hable con Dios Desde lo más profundo Y su situación Usted es la que conoce lo que está pasando Entonces Póngalo en la presencia de Dios Y después Ya no piense en esa situación Que su mente y su corazón Sea libre Enfóquese en otra cosa Simplemente ignórelo Una vez que usted lo entrega A Dios Ignórelo Haga otra cosa Y ya va a ver Cómo su corazón O cómo su situación Va a ir sanando Ya va a ver Cómo Se va liberando de eso Y se siente bien bonito Yo ahorita me siento bien Estoy enfocada No me importa otra cosa Cada cosa que hago ahorita Pues yo lo disfruto al cien Esto es lo que Dios Me está permitiendo vivir Esto es la etapa En la que Dios Me está permitiendo vivir Y lo quiero vivir al máximo Porque Como aprendí de un gran hombre He entendido que la vida No es un ensayo La vida es muy serio No puedo Estar ensayando Practicando Tengo que vivir la vida Al cien A lo máximo Conformarme con lo que hay Y con lo que no hay También No importa No me voy a matar Obteniendo lo que no tengo Tengo que disfrutar Lo que tengo Vivir esta vida Esto es lo que tengo Y esto es lo que debo Disfrutar Si amo la vida Si me amo Si amo Lo que está a mi alrededor Ana Marlina Dice El diablo ataca mucho la música Porque siempre hay liberación ahí Si Si Definitivamente Es un ministerio Muy atacado Este Porque el enemigo Nos quiere callar Nos quiere silenciar Y más en este tiempo A mi me duele ver gente Que está A veces en los altares Que no cuidan su vida Que no cuidan su relación con Dios Cantan por cantar Porque no hay nadie Y lo hacen Yo digo Dios mío No toman en serio O no le dan importancia Seriedad A lo que están haciendo Si Si Rosy Hay que orar unos por otros Poner nuestra familia En las manos de Dios Y la gente que nos rodea Decía la alabanza Que cantaste Cristo te fortalece Amén Así es Si Dios nunca abandona A sus hijos Eso Si lo sé Dios nunca nos abandona Este Yo De verdad Desde mi corazón Yo le entregué eso Como Era como lo más valioso Que yo Que yo tengo Mi voz O sea Esto es lo que he usado Siempre Mi voz Ayer estaba Contando un testimonio Que me pasó En California Cuando quería ir a comer Cuando quería ir a cenar En los callejones Yo llegué pensando Que iba a comer ¿Verdad? Y veo a un hermano Predicando Con su bocinita Ahí En la calle Le digo a Simón Simón Dile si me presta El micrófono Me gustaría cantar Pero Nunca he hecho eso O sea Fue algo que yo sé Que Dios puso En mi corazón Y Simón Ni la pensó Me dijo Claro que sí Se fue Y le dijo A ese hermano Dijo Mira Yo no sé Que le dijo Simón Pero Dijo Simón Vente Dijo que sí Entonces él terminó De predicar Me dio el micrófono Y esto es real Esto es real Para mis seguidoras Que están conmigo Desde que fui a California Ya saben Este Él me dio el micrófono Empecé a cantar Yo no Yo no fui Con la mente De que iba a cantar Ahí No yo Mi mente Era voy a ir a comer Eso era Mi pensar Mi sentir Era lo que el estómago Me estaba pidiendo Pero Dios Tenía otro plan ¿Verdad? Entonces empecé A cantar Creo que Si no me equivoco Creo que eran Las cien ovejas No me acuerdo Que canté Ahí Pero canté Y la gente Empezó a llegar Se empezó a acercar Pero lo que me sorprendió Y me dio un flechazo Aquí en mi corazón No sé Si alguien aquí Que estuvo En ese momento O en ese video No sé Alguien Que me diga Si estuvo Ahí en ese video O si estuvo En persona Ahí Este Ay perdón Me dejé Ni me he terminado De arreglar No importa No importa Me arreglo después Este Ese momento Que estaba cantando Estaba mirando La gente Pues estaba en lo mío Y Débora Fue la que me hizo La seña Me hizo así Y yo veo A un señor Yo le doy Como 35 años No sé cuántos años Tendría él Pero tenía Una capucha roja Tenía un suéter Un suéter Con gorra Él tenía Tapado su Así estaba Tenía una mochila Andaba ahí en la calle Tenía una mochila Y estaba así Entonces me le acerqué Y le dije ¿Cómo está? Y lo que Y lo que Él me dijo En el oído Me dice Es que estoy Descarriado Necesito Regresar A Jesús Es que cuando Él me dijo Y estaba llorando Y yo entendí Por qué Dios Puso en mi corazón De cantar En ese momento Lo entendí Lo diga Con razón Sentí Que por ese hombre Canté ese momento Ahí Era por él Era por él Yo iba con la mente De ir a comer Yo quería unas garnachas Entendí Que por esa oveja Perdida Descarriada Yo no conocía La necesidad Pero Dios Lo sabía ¿Por qué? ¿Por qué? Él en ese preciso momento Estaba pasando Con su mochila En esa calle ¿Por qué precisamente En esa hora Llegué yo Ahí? ¿Por qué? Porque Dios Todo lo tiene En sus manos Todo tiene Un propósito Un por qué Y ese hombre Nunca lo voy a olvidar Todavía recuerdo Su voz Recuerdo Su cara Estaba agachado Y él me dijo No me graben Por favor Le dije Le dije A Simón Le dice Seña Que volteara La cámara Para allá Me Me gustó Haber Obedecido A Dios En ese momento Cantar Ahí Por ese hombre Yo no sé Qué era lo que Él estaba pasando Pero Sus palabras Fueron esas Estoy descarriado Dice Necesito Reyes Dar a Jesús Andaba con su mochila Tenía una mochila Negra Guau Yo dije Guau Entonces Usted Me entiende Por qué Me dolió Tanto Cuando estaba Perdiendo mi voz Recuerden Del otro Testimonio De aquel pastor Que se quería Suicidar Que empecé A cantar En chujo ¿Se acuerdan? Cuando ya No podía cantar Todo esto Venía a mi mente Yo decía O sea Ya no voy a poder Cantar Yo he visto La mano de Dios En medio del canto Yo he cantado En la calle ¿Se acuerdan De aquella colombiana Que canté En el mall ¿Se acuerdan? Todo esto Venía a mi mente Y yo nunca más Va a pasar esto Dios ¿Me voy a quedar Sin vos? Está bien Por eso Por esas cosas Me dolió Mucho Pero con tu dolor Se lo entregué En las manos De Dios Y él Vio eso Que yo estaba Dispuesta A renunciar El cantar Dije Yo no voy a pelear Contigo ¿Quién soy yo Para pelear Contigo? Y yo creo Que tú eres poderoso Y creo que tú Puedes sanarlo Pero si tú No quieres sanarlo Pero si tú No me lo quieres Regresar Está bien Está bien Tú vas a levantar Alguien más Que lo haga Yo no soy Indispensable Tú puedes levantar Alguien más Que lo haga Dios lo puede hacer Mejor que yo Está bien Con mi voz Tener mi voz Esto es mi instrumento Esto es lo que Dios Me ha dado El hablar Imagínense Ahorita que fuimos ¿A dónde fuimos La última vez? ¿A dónde fuimos Oklahoma? Nunca voy a olvidar Ese joven Te dije una palabra ¿Dónde está tu mamá? Con esa palabra Este joven Cayó De rodillas Llorando Hasta el día de hoy No sé No sé por qué No sé por qué Le dolió tanto Que le preguntara Por su mamá Imagínense que no tenga voz ¿Cómo yo le voy a decir Eso a él? Si no tuviera voz Haciendo señas No me va a entender Y esto es un testimonio Si Dios te ha dado Entulsa Sí, sí, entulsa Mamita Si Dios te ha dado algo Algún don Algún talento Úsalo para Dios Úsalo para Dios Dios lo va a usar Como tú no tienes idea Si Dios te ha dado Algo lindo Especial Úsalo Que no te dé vergüenza hablar Que no te dé vergüenza Compartir lo que Dios Ha puesto en tu corazón Si tú tienes un testimonio Compártelo Si Dios te ha sanado Compártelo Esto Ayuda mucho Para las personas Que muchas veces Son incrédulos Que no creen Hay gente que Por años Se han mantenido callados Porque tienen miedo Al que dirán Tienen miedo E incluso Que el enemigo los ataque Que la gente los ataque Olvídate de la gente Pon tu mirada En el eterno En Dios Para que tú veas Que nosotros También los ministros Tenemos nuestras batallas Tenemos nuestras luchas Usted siempre me mira Sonriente ¿Verdad? Pero usted no sabe Con lo que yo estoy lidiando Adentro Pero yo no ando amargada Por las cosas que me pasan No me descrito con la gente Por lo que me pasa Simplemente Camino por la vida Avanzo por la vida Tenemos batallas Tenemos luchas También Cuando estamos pasando Nuestras luchas Lo menos que necesitamos Es alguien Que nos termine Pisoteando Pero esto es tan real Y tan doloroso Que en el cuerpo de Cristo Es donde está la gente Que más Nos pisotea Nuestro propio ejército Nos pisotea Nos critica Nos pone por el suelo Eso es lo más triste Lo más triste Que nuestra propia gente Que dice que ama a Dios También Nos pone por el suelo No han aprendido a ver Que somos un equipo en Dios Quieren que yo sea Como ellos quieren Si yo hablo de Cristo Tú hablas de Cristo Somos un equipo Tal vez yo no comparto Como tú te vistes Tal vez tú no compartes Como yo me visto Pero si tú hablas de Dios Tú hablas de salvación Tú hablas del reino de Dios Y yo hablo de eso Estamos peleando Por la misma causa Estamos arrebatándole Las almas a Satanás Estamos tratando De llevar la gente A Cristo Yo no me tengo que vestir Como tú Para que tú creas Que yo trabajo Para el mismo Dios Esto es lo más triste Lo más doloroso El mismo pueblo El mismo pueblo cristiano Mata A los soldados Mata a su propia gente Cuando fui a Oklahoma El hermano encargado De la alabanza El hermano David Me hizo una pregunta En el carro Cuando ya veníamos De regreso Él fue el que nos llevó En el aeropuerto Me dice Hermana Ya que tengo la oportunidad De que usted está aquí Tengo la oportunidad De tener una famosa En mi carro Me dice ¿Cómo lidia con las críticas? Yo he visto que la gente La critica De las cosas que hace ¿Cómo usted lidia con eso? Y le dije Bueno Le dije yo Pues Si yo le pongo importancia Duele Duele Que alguien te diga Jezabela Hija del diablo Cuando tú Estás sirviendo A Dios de corazón Cuando tú Acabas de ver Milagros En la gente Y sales de un evento Sales de una administración Y entra alguien Que dice Que es cristiana También Y te dice Que eres hija del diablo Le dije Pues Cala Le digo Pero sabes Que he aprendido Cuando yo ministro Y subo un video Le digo No veo los comentarios Porque Porque eso Eso lastima Le dije He aprendido De ignorarlos He aprendido De que trabajo Para Dios Y me enfoque Dios Y las almas Y la gente Y compartir Entonces Dios me fortalece Le digo Yo Como persona Pública No puedo ir Con cualquier gente Y decirle Lo que me está pasando Y llorar Y llorar Y llorar con él Con ella No es fácil O sea No es fácil De verdad No es fácil Si para usted Que está ahí En su casa Dice Es que no No encuentra Alguien confiable Imagínese Esa latín ¿Qué hago Dios Entonces le dije Mira Yo he aprendido Ignorarlo Yo los he ignorado Le dije Y no le pongo Importancia Entonces Entonces no me importa Ay si Dice yo Yo he visto Yo he visto Que la gente Pues te critica Y todo Si les digo La gente no sabe La gente solo habla No sabe Y entonces La gente Ya les compartí Mi testimonio Les hablé Mi dolencia Y soy como ustedes De carne y hueso ¿Verdad? Este Pero si He aprendido A confiar en Dios En poner mi mirada En él Y en Y en Y en perdonar También a esa gente Que hablan Porque no me conocen Eh Y no quiero que Pues No quiero que les vaya mal Hasta cierto punto A veces son ignorantes Porque Dan una opinión Dicen algo Que en verdad No estuvieron ahí A veces salimos De algún evento Comparto Comparto foto Video La gente empieza a criticar No estuvieron ahí No saben lo que dije Antes No saben lo que dije Después No saben No No estuvieron ahí No pueden opinar Pero hay gente Que aún así Opinan Y eso es terrible Porque Opinan Opinan de algo Que no De lo que no estuvieron ¿Me entiendes? Es como ser Metiche Pero pues Como aquí es libre Pues ¿Verdad? En las redes sociales Es libre Que opine Quien Quien opina Pero pues Tienen que tener cuidado Yo no pongo opiniones Mi gente Yo he visto Grandes hombres De Dios Que ponen Esto Yo no Yo no le pongo Nada a ellos Yo les doy mi like Me gusta su contenido Me gustó lo que dijo Le doy mi like No No le pongo Ni crítica Porque Yo no vivo Con ellos Yo no sé Cómo son con sus hijos No sé cómo son Con sus esposas No sé cómo son En privado Entonces ¿Por qué voy a Yo puedo decir Es que eres así No sé Los conozco Pero más Me conozco yo Entonces Si yo creo Que lo que la gente Está diciendo Es mentira Pues Trato de no Poner importancia Yo sé quién soy Y Mi esposo Si va a dar una opinión De mí Es importante Porque Él duerme conmigo Come conmigo Ríe conmigo Pelea conmigo Él sabe quién soy Mis hijas Pueden opinar de mí Saben quién soy Saben cuándo estoy De buen humor Cuando Cuando estoy de mal humor Cuando me duele algo Cuando Cuando estoy aburrida Cuando tengo sueño Cuando no quiero parar De trabajar Mis hijas me conocen Salieron en mi vientre Imagínense ustedes Saben cómo yo les trato Cómo yo les hablo Si les abrazo Si no les abrazo Ellas saben Entonces De la De ellos que son más cercanas A mí Su 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 opinión Para que yo pueda mejorar Es válido Porque ellas me conocen Pero hay personas Que me dan Una opinión Que está fuerte Nunca Nunca Me han visto en persona Y dan una opinión Mala De mí Pues No me conocen Imagínense Les quiero contar Que ayer Estábamos trabajando Una nueva canción Que vamos a sacar Les adelanto Que va a ser una cumbia Va a ser una cumbia Bien bonita Esta canción Nació en una célula Que tuvimos Hace como Siete Ocho años Hace muchos años Teníamos nuestra célula Le pusimos Rincón espiritual Ahí Compartiendo Con los hermanos Mi esposa Llevaba la guitarra Con el piano No sé Salió esa canción Este año Le vamos a dar vida Después de siete Ocho años La vamos a grabar Ayer Ya dimos El primer paso De hacerlo Entonces El próximo sábado Si Dios nos permite Voy a poner mi voz ¿Verdad? Y después van a ir poniendo Los instrumentos Y bueno Cuando esté listo Se los compartiremos A ustedes ¿Sí? Para los que me siguen Desde rato Ya saben que tenemos Ya una Que ya lanzamos Se llama Tú eres Dios Está en mi canal De YouTube Se llama Tú eres Dios Con Vero Gómez Oficial ¿Sí? Ahí está Nuestra primera Nuestra primera canción Inspirado Desde nuestra casa También esa canción Nació hace como diez años No me lo recuerdo Más bien no recuerdo Solo sé que fue hace muchos años Que nació esa canción Apenas el año pasado Le dimos vida Lo lanzamos Son procesos ¿Verdad mi gente? Por eso yo les digo a ustedes No se desesperen Tal vez tienen sueños Ahora Y no se cumplen Tranquila Dios Tiene un tiempo Para todo Solo ame a Dios Siempre Ya Tranquila Poco a poco Se van dando Muchas cosas En esta vida No se me desesperen Ni se me Ni siquiera se enoje Con Dios Por cosas Hay cosas que Que algún Si se van a tardar Pero llega 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 ¿Sí? Cuando es de Dios Nunca llega tarde Usted es tranquila Así que ¿Qué más les digo Mi gente? Poco a poco Después de tanto tiempo Me estoy terminando De arreglar Pero toda esta plática Ha valido la pena Me siento Muy bien Les conté mi testimonio Pues ustedes siempre Han visto una sonrisa Detrás de Cámaras Siempre me ven así Alegre y todo Pero también He pasado mis momentos De lágrima De tristeza Pero también les digo Que de todo eso Dios me ha librado Dios me ha dado gozo Dios me ha dado fuerza Me ha dado sanidad Y entonces Con eso Seguimos Adelante Seguimos adelante Mientras haya vida Pues aquí Seguimos Mientras haya gente Que nos quiera Seguir escuchando Pues aquí seguimos ¿Sí? Aquí seguimos Esto Este testimonio Lo hubiera compartido En una entrevista ¿Verdad? Pero pues Ustedes son mi público Pues a ustedes Les conté Ustedes fueron Los number ones De escucharlo De mi boca No 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 de nadie más De mi boca A primera ¿Cómo dicen eso? A primera No sé Corríjame ¿Cómo se dice eso? De Dios te bendiga Claudia Claus Saluditos Desde Kentucky Muchas bendiciones Maribel Pérez Ligia Flores Saluditos Irma Ferreira Saluditos Me encanta ver tu video Tienes una familia hermosa Gracias Isa Amaya Ana Marina Gracias Dice Dice Para Dios El amor y misericordia Es lo más importante Sí mamita Buenos días Ánimo Dice Te admiro No es fácil Servir No, no es fácil Si de por sí Servir a Dios No es fácil Están en las redes sociales Tampoco es fácil Es fácil Para aquellas personas Que hacen tonterías Es fácil Para aquellas personas Que Que realmente Están aquí Para que la demás gente Pieda su tiempo Pero para nosotros Que tratamos De dar un mensaje Positivo Tratando de Ahora sí que Yendo en contra De la corriente Cuando todos dicen Bueno Yo digo No, no Eso es malo Este Ir en contra De la corriente No es fácil No es fácil Y ahí aún Nos hace más difícil Cuando De nuestro propio ejército No nos apoya Cuando nuestro propio ejército No nos apoya Está aún más difícil Yo no sé Si es envidia O qué onda Porque ellos no pueden estar En las redes sociales Como nosotros Entonces Nos ponen por el suelo En vez de decir Bueno Ya que yo no puedo estar ahí Tú estás ahí Siga adelante ¿Verdad? Pero no Pero qué vamos a hacer ¿Verdad? Qué vamos a hacer Pero a la vez está bien Creo que Es una manera De que nosotros Dependamos más de Dios Porque si tuviéramos Todo el apoyo De toda nuestra gente Que nos rodea Creo que Confiaríamos más En la gente Pero cuando nosotros Vemos que no hay eso Confiamos más En Dios Porque Él es nuestro Nuestro gran apoyo Él es nuestro promotor Él nos hace promoción Él y creo que Es lo más lindo Es lo más lindo Dice Que vamos a desayunar No Está pensando en el desayuno No sé No sé Que vamos a desayunar De Hawái Me mira Lucía Mendoza Saluditos Saluditos De Hawái Tenemos que respirar Projumbo Gracias Jesucita Ramírez Siempre me gusta Escucharte Gaby Aguilón Gracias querida Good morning Por la mañana Ay que linda Maite Castillo Gracias Erika López Desde Columbus Ohio Saluditos Graciela Zavara Te queremos Dice Te queremos mucho Gracias 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 mi gente De verdad Que aprecio Sus palabras Y sus Oraciones Sus apoyos Hay gente Que me apoya Aquí Muchos Sin conocerme Gracias Gracias De verdad Thank you very much Saludos Desde Ecuador Juanita Vaque Saluditos Desde Chile Gregori Georgina Magdalena Zúñiga Zamora Mamita se puso Todo su nombre En Facebook Ay Dios mío Saluditos Desde Chile Yo me puse Vero Gómez Así fácil Vero Gómez Bueno yo me llamo Vero Gómez Gómez Para los que no sabían Nunca lo he dicho Aquí Pero soy Gómez Gómez Porque mi mamá Es Gómez Mi papá También es Gómez Entonces Soy Gómez Gómez De huevo Guatemala Chirley Castillo Saluditos De Argentina Vero te sigo Con todo mi cariño Para tu familia Gracias 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 Me gusta ver tu video María Ramírez Saluditos Dice Dice Somos Gómez Somos Gómez Somos Gómez Desde Virginia Marta Martínez Saluditos A la distancia Joana Ramírez El testimonio El doctor El doctor Me dolió Me dolió tanto Esa cosa Me lo metieron Aquí en la nariz Es horrible Me metieron Una cámara Y la doctora Me dice Pero No tienes nada Yo dije Ok Esto es espiritual Siempre que los doctores Dicen No tienes nada Es espiritual Algo Algo está pasando Bueno Ya estoy lista Estoy lista Para toda buena hora Ya voy a ver Que como Mi gente Ya tengo hambre Estuve demasiado Tiempo en este En vivo Creo que llevo Más de una hora Pero valió la pena Cuídense Nos vemos Más tarde Si Dios nos Permite Vayan A trabajar Hagan sus cosas No sé Si tienen que lavar Limpiar hoy Hoy es lunes Y hay que hacer Lo que tenemos que hacer No hay que posponerlo Recuerden No pospongan Hágalo Hágalo Porque Mañana es otra cosa Que hacer Los voy a dejar Gracias por haberme Acompañado De verdad Un abrazote A la distancia Bye Pero no nos dijiste Nada Es que estaba En mi proceso O sea Se acuerdan Lo que les conté Hace rato Estaba en mi proceso Hay muchas cosas Hay muchas cosas Que pasaron Junto a eso Me llegaron Muchos ataques Tal vez hay personas Que se van a dar Una idea Aquí Yo recibí Muchos ataques No sé O sea Simplemente Todo se juntó Empezaron a decir Cosas Y cosas Y cosas Hay gente Que me llegaron A mandar Hasta mensajes Mi Débora Llegó a ver Muchos mensajes Que me estaban Hablando de mensajes Junto a eso Pasaron muchas cosas A mi alrededor Creo que alguien Puede sospechar No sé Pero estaba En mi proceso Estaba en mi proceso Con la voz Junto a eso Tenía Lo de mi negocio También O sea Les voy a dar Les voy a decir algo Por eso No fui la cantante Principal Del congreso Ustedes van a ir Atando cabos Como dicen por ahí Por eso No No fui la Si Me hubiera gustado Para las que estuvieron En el congreso Pues lo saben Porque estuvieron Pero yo no cancelé El congreso Yo dije Hagámoslo Dios lo puso En mi corazón Dios lo respaldó La gente vino Se llenó La iglesia Con eso Dios me dijo No te preocupes No es solo Tu voz Yo estoy en esto En ese mismo Momento Estaban Pasando cosas Y yo agradezco A cada mujer Que me apoyó Las que me ayudaron A decorar A poner la La mesa A todos A todos A todos Yo les di las gracias Esa vez Pero les doy las gracias Aquí también Hay procesos Que uno no puede Decirlo públicamente Porque Eso es nuestro proceso Eso es nuestro momento De lidiar Con nosotros Con Dios Pero ya pasé Ya salí de eso Gracias a Dios No sé Qué más sigue Yo he visto En mi caminar Con Dios Salimos en uno Llega otro Llega otro Pero lo que sí sé Es que cada proceso Como que nos avienta En vez de que nos aplasta En vez de que nos tire Por el suelo Nos avienta Como que nos avienta A otro nivel Cada proceso Son tan diferentes Y yo solo le pido A Dios Que nos dé fuerza No importa Lo que venga Que nos dé fuerza Sobrellevarlo Pasarlo Con fe Creyendo siempre Y así Lo peor que puede pasar Es que uno pase Un proceso Y tire la toalla Y niegue su fe Eso es lo peor Que puede pasar Pero yo no le digo A Dios Quítamelo No Está bien Señor Lo que venga Que venga Pero ayúdame Dame fuerza Para pasarlo Dame fe Para pasarlo Y dame las estrategias Para pasarlo Dice Sonia Te hace más fuerte Definitivamente Nos hace más fuerte Si Bueno Cuídense pues Ahora si me voy Adiós Te hace más fuerte Te hace más fuerte Tu te das más fuerte Te hace más fuerte